Todo esto nos llevó entonces a que ese seguimiento en Mérida, Yucatán, ubicó en su momento, hace unos días recientes, que el señor Roberto Barrera residía en Paraíso Maya, calle 16, número 406, esquina con calle 13 de la ciudad de Mérida, Yucatán, el vehículo que él utilizaba para su movimiento, y como ya les indiqué, las placas eran del estado de Chiapas. Entonces, en la coordinación con las autoridades mexicanas y el personal de Guatemala, tanto del MP como del Ministerio de Gobernación, se logró hacer precisamente la ubicación, hacer la vigilancia, verificación de todo, y entonces se pudo establecer efectivamente que se encontraba el señor Carlos Roberto, se identificó como Carlos Roberto Barreiro Villarreal. Ustedes pueden ver algunos cambios que le da la siguiente diapositiva, en el momento en que se le notifica su orden de aprehensión, esa era físicamente como él se encuentra ahora. Gracias. 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 Gracias.